En el episodio anterior, vimos que estaban empezando a raidear la Shadow Gave de Aberratum, así que fuimos a hacerle counterfocus. Después de eso, rompimos la primera wall, ya que la tenían medio rota, y comenzamos a romper el muro principal. Después de estar un rato tanqueando y haciendo rocket runs, conseguimos romper todas las defensas y comenzamos a pillar todo el loot que tenían en la base y a hacerle midrun a todos sus dinos. Al día siguiente, vimos una base en una montaña de la nieve en Génesis 1 y pensamos que podría estar sencilla de raidear, ya que era simplemente triángulos en la montaña y una base main principal en la parte de arriba del todo. Lo que no sabíamos es que iba a ser más complicada de lo que imaginábamos. No. Porque como le diga eso, le diga harta vacilarle. Tú diles de que se me de tabla. Voy a subir. Ya no escala por tus triangulitos de mierda, eh. La verdad es que no se hubo una idea. No, es que estoy encajado aquí. Si esto sube todo, mira, por aquí subo. Es que literalmente se las vela, tío, que no se me hace. Escúchame que habéis dicho cosas así afastas. Tampoco los dos. A ver, a ver, a ver. ¿Tenéis para construir o no? A ver si. He traído Carbo. Y Carbo. ¿Pero tiene las rampas? Rampas y Carbo, sí. Pero hay fondate únicos. Los cimientos no tienen ni nada más. No, yo traigo lo que me has dicho, rampas. Claro, pero habrá que poner la rampa en algún lado. Los cimientos no habíamos traído antes. No habíamos traído. No. Si, si, se fue de fiesta y... Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. No me lo puedo creer, tío. Tú eres un hijo de la granja. Que no le he hecho a propósito, pero es un normal. Te voy a sacar hasta clip, tío. Que no le he hecho a propósito. Eres un hijo de puta, tío. No le he hecho a propósito, tío. De repente me agarra por la cara y me tira, ¿sabes? Es que para que mierda te chume más. ¿Cómo sabías que iban a durar poco las botas, tío? ¿Cómo lo sabías? Madre mía, estoy aquí lanzando la carbo que está bogeada y no se lanza. Y yo aquí todo foscado lanzándola, ¿sabes? Y de repente veo... Se sube el nobi al megachelón, se baja y hace po, 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 po. Eres un hijo de puta, tío. ¿Sabes de dónde quedó mi cuerpo? ¿A qué? Me ha salido volando el nobi, tío. Diendo, garras, que si pudieras no trabajar, irías a trabajar. Mira, la War Room está ahí arriba, tío. Pues... Porque hay gente que sí que me lo dice. Mira, no, güey. Vaya, le metí un puñetazo. Mira ahí. ¿Dónde? La War Room está ahí. Arriba de todo. La tendrán cambiada, la otra. No habéis llevado a Rex al final, no, Magic? No. Hostia, me ganamos esos muertos, que tienen un montón de torretas ahí puestas, eh. Que sí, que sí, que hay torretas... Parecían menos, eh. Tantos metió en el mes, tío. ¿Con una esquinita o no? Es que el timiento entero en la esquinita. Mira, tecno son viables, lo que os he dicho. Ya, es normal que estoy atacando a la Heavy. Acaba de acabarse ahora la tech esa. Pero, métele, métele Mate Boost. ¿Te tiene Mate Boost, no? No. ¿Dónde vas a reclutar a Reña? Voy a decir nada más, tío. Ahí, ahí, ahí. ¿De qué comisteo? Estoy poniendo escalera, bro. Ya, bro, estoy muteado. Estoy retrasado. ¿Qué tal, Kamikaze? ¿Qué tal, Kamikaze? ¿Todo bien? Lo que pasa es que vamos a tener que mover al Carlote para arriba, tío. Pues se mueve, eh. Como si tuviese algún problema el Carlote. Sin movilidad. No, ves tú. ¿Cómo escala eso? ¿Es imposible tirar un Rex aquí ahora o no? No. Ahora, o sea, sí es posible. Lo puedes tirar. Sí, por eso estoy yo aquí. Voy a ir a base. Yo tengo un improntado, eh. Me puedo... Joder. Si no ha pulgado, tío. Porque el pavo no se puso más eterno. O sea, esto lo llenas de clip. Está abajo, ¿no? Es un puto cañón. Voy a atacarme esa heavy y luego a ver si subimos. ¿Qué heavy es la que...? Ah, mira, la de ahí arriba. Allí. A ver si luego podemos ir más para arriba. Tienes un grappling, va a engancharme. No. Hay grappling abajo, ¿sabéis? Hay ascensor. Voy aquí. Mira. Pum, pum. ¿Y dónde está el otro? Para abajo. Es que ni botas tech tengo. Voy a llevar unas cuantas estos. Voy a repararlos. Están aquí. Las reparo y las llevo para allá. Un par de botas tech y botas tech. Ah, bueno. Es verdad. Ha dicho para. Ha dicho para y a 0,3 segundos ya estaba bajo mía, ¿sabes? Bueno. Bueno. Para arriba. Quedó torcido el gripu este. El gripu, sí. El este. Madre mía. El no vi. El no vi. Menos más que haya dormido hoy, ¿eh? Esto ya es mi hora de dormir, Mike. Sí. Tienes una ahí a la derecha, abajo, Magic, que no dispara ahora mismo, pero... Sí, dándole a esto ahí, te dispara. En droves tengo que salir, ¿eh? Igual, Fett. Vale. Nice. Mira, esa es la de derecha, ¿la ves? No. Ah, sí. Esa. Vale, ¿eh? 7k. Me he grabado una cuanta. Vale, dale para atrás. Esta rampa sí que está bien, bro, que os doy UCI. Sí. Esta rampa está buena, bro, aquí, para subir aquí arriba. Sí, lo único que hay que protegerla más, porque no me pido mucho. ¿Puedes traerlo más para atrás? Sí, yo he traído más para protegerla. A ver, la derecha le pega. De los dos lados. Pero, venga, ahora sí que le pegas a la de la derecha, Magic. Prueba, no, ve. Espérate eso, espérate eso, que está aquí, es un poco. ¿La base es ahí o es más arriba? No, 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 no. Y la de la derecha creo que también lo puedes. Dale, mate. Es que es la que me da, es la que no me da, esta no es la que me da. Mira, aquí justo no me da, he pillado un ángulo que no me da. Vale, porque ahora de la izquierda no me da. A ver si llego, tío. No, no llego. Es que es ahí, la hija de... Y esta de aquí también, esta de aquí. A ver, no me voy a mover de aquí. Hostia. La de la izquierda tienes que poder, yo creo, eh. ¿Aquella? No, está muy lejos. No, no está lejos. Por nada, tú. No puedes tirarte un pelín pa'lante. Espera. A ver, porque estoy pillando a ver a cuál le doy, porque he pillado un ángulo que no me da nada ahora. Si me muevo a nada. Eh, tengo que salir de 10 casas, en breve. Que me dan las de la derecha de allí, tío. Habría que ampliar la rampa pa' acá, pa' la izquierda un poco. Que no llega a nada. ¿No te puedes acercar un pelín más a la izquierda? Sí, pero me dan a mí. Aquí llego, sí. Ahí, 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 ¿sabes? No sé cómo no me da algo, eh. Por eso supongo que habrá que tanquear, ¿no? Es que justo he llegado, porque mira, esa ya no llego, ¿sabes? Ah, ya, por eso. A ver, lo suyo... No podemos como subir otras escaleras, Magic. ¿No tienes que subir? No. No, ahí está muy vertical. Claro, supongo que sí. Hay que hacer otra escalera, pero más alta. Supongo. Desde aquí, desde aquí, ¿no? Me pongo a subir y ya está, bro. En plan, dos palmos más de alto. Sí, lo puedo hacer. Ahora me pongo yo. Ah, di oro. Buen sí. Podemos ir ahí, tankar, al lado. Ya, ya. Si aquí iba a ser más fácil tirar alguna torreta, digo yo. Joder, mil, le ha pegado un C4 al Rex, me cago en todo. ¿No hay alguna botas de stay, chavales, por ahí de sobra? Para ti no. Bueno, lo que necesito son médicas. O sea, si tienes médicas. No, vi, ponte con otro Stego para dar el buffo, bro. Aquí tengo que disparar a esto, a ver si llego. Si llego, sí. Perfecto. Vale, vale. Claro, es que... Es una cosa. Ah, me dan. No. Sí. Ahora sí. Si me derras, puedo tirar. Estoy viendo a ver si le puedo dar la torreta. Espera. Ahí le doy, ahí le doy. Ahí le doy, ahí le doy. Ya, ya, ahora le doy. Estoy haciendo primera vez. Ahí está. Ahí le llega más mails boost. Sí, no. No, no le tira. No. Tiene que llegarle. Tiene que llegarle. Tiene que llegarle. Vale. Hay vida magic, eh. Da igual. ¿A mitad? Sí, a mitad. Ah, sobrao, sobrao. Ya hará un cuarto. A ver, pues rompo esta ahí, vamos. Rompo esta, aguanta un poquito. Te rompe. ¿Tienes alguna botas de sobra? Vamos, Fluffy, pa atrás. Ya está. Ya está. Ya, ya. Hombre, eso es malo para el dedo. Y tú, corre con el dedo, que te va a morir. Eso es verdad. ¿Y yo, le puedo enseñar la foto a mi hermano? No enseñará. Mira, yo. A ver, pero graba la reacción. Y yo, escúchame, ese dedo está para un puto, este paso, eh. Como no vaya el médico, se lo he dicho. Y yo, guayame, pero ¿qué le ha pasado? ¿Cobre el dengue en el dedo? Y yo, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué, tío? Que me han operado ahí, se está volviendo poch. Que me han operado ahí, se está volviendo poch. Pero ¿de qué te han operado? Porque es el cajorde o algo. No, que tenía lo de la uña poch, es también lo que te pasó a ti. Es el pajarito. No es de los pajaritos del megachelón. Madre mía. Wolf imitando al Wolf del pasado. ¿Qué estuviste pajaritos? Ojalá menos están ahí, están aquí. Son los del megachelón, tío. No sé qué llegan todavía. Se vale a moverse, eh. Coge otro en base, no sé. Toma el mando. No quedan C4 ya. Ojo, pero bueno. Seguí igualmente. Madre mía, como no te deje wildes aquí. Oh, típaja. No sé, ¿vo? No puedo, pero... Sí, sí. ¿Llegas a alguno de esos stacks ni de coña, no? No. Pues, dale para atrás y vamos a emplear esto. No digo ni a Elsa, imagínate. No puedo dar para atrás. ¿Qué quieres tú, Wolf? Para de la izquierda. Disparan todas, bro. Esa es la... Yo creo que esa es la más bien. Ah, mira, ahí le doy, ahí le doy. Esta le doy. Dale, dale, dale caña. Y esa se me subo un poco. Mucho más no puedo echarme para atrás, eh. No. Aún aguanto aquí, eh. Ya, pero yo no. A ver. A lo mejor esa ahí, sí. Esa yo creo que te verías tú, moño. ¿Nada? Ahí, ahí, ahí. Vale, dale, lo fallo, lo fallo. Me están hinchando, pero me la cargo. Dale, 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 dale. Dale, me tengo que ir. Bueno, dos menos. Guabo, guabo, tú. Qué heavy me dispara, te me gustaría saberlo. Dale, ahí, ahí, ahí. De izquierda y de la de la de la de la. Ah, sí, los dos de arriba. A ver si puedes dar alguna tech de ahí. Sí, creo que va a ser difícil, bro. Desde aquí ya no puedo ir, ¿eh? No, aquí están muy lejos. Cuidado, cuidado, que me des a mí. No, están lejos. Gua, te disparo todas, pero. O sea, todas las que quedan, estoy tan disparando ahí. Bueno, supongo que hay que tanquearlo, ¿no? Eso, subir otra rampa. Lo ves óptimo. Yo qué sé, tanquear. Muchos técnicos, muchas heavies más fuera. Nice. Según Wolf y le da igual. Le da igual. Estoy contándolos bien. Sí, espera. Hostia, sí, y polla. Joder, déjole. Me meto. Espérate, 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 espérate. Y petamos esas dos del hatchfren también. Tiene que caer a cojarnos. Espérate, espérate. Me tengo que reposicionar. Ahí, 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 ahí. Está la partida. Te puedo caer sin que tanquees, bro. Bueno, pues de puta madre, mejor aún. A ver si hay suerte y se cae. Si no hay suerte, pues bueno. Pues es que te peta otra baule a Rex. He visto el Jenny. No, no se ha caído. Ya, digo que lo he visto. Te has hecho daño, eh, Magic. Ya, digo, a ver si hay la suerte que le puedo dar de abajo. Sí, le doy, le doy. Vale, menos mal. Algo, algo, algo. De vez en cuando, ni que sea, tú. Eh. Está como pegado a la derecha. Debajo de la balda de la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. Dale, dale, dale. Aquí sí se van a apagar cositas, eh. Sí, sí, por eso. Mira, todo eso de allí, pon. No, es tú. No respiro. Entonces, ese Jenny es el único que le falta. Toda esa zona se apaga. Qué base toca huevos, tío. Mira. Tienes medica. Sí. Te pego una cosa. Sí, a ver si me puedo colocar en la balda, pero no llevo nada. Pero si sale bien, pues voy a pillo C4. Dale, prueba. Prueba, con 100 de vida, como que no. Yo creo que todas las internas de ese piso están tanqueadas. No sabía decirte. Creo que hay dos en el techo que no. Bueno, lo vamos a comprobar en breve. Vale. Puedes, mágico. XB. Eh, bueno, ahí no te disparan, eh. Ya. Eres otro grappling. Para intentar arreglar la cagada. No. Hombre. A las malas ya seamos que aquí no dan. Ya. Solo te disparan de fuera. Solo te disparan de fuera. Sí. Puedo llegar aquí fácil. Vale. Vale. Por eso. Un poco. Ojalá salga viniendo. Ya, estás dentro. Sí. Vale. Bueno, nada. Let's go, chaval. No, nada mal. Linea no creo que se quemó ninguna. Yo tampoco, pero bueno. Joder, se han bugado hasta cuatro, este. Bueno, es un spot más huipeado, ¿no? Hmm. Da igual. Mientras hagan un loot y cosas, me sirve. Y otro spot más huipeado, ¿sabes? Está bien. No. Joder, este spot está chungo, me jodas. Joder. Quiero que el que nada más... No sé que me has ajustado hasta la fecha. Sí. Vale, te han quedado la heavy, tú. Yo estoy andando al geni este ya. Vale, dale, dale. Dale tu al de arriba. Y viceversa. Vamos a ver, ¿el otro dónde está? Aquí. Claro, el tema es... Se va a cuadrar en una clip, ¿verdad? Sí. A ver si puedo. Claro, hay internas aquí. A las malas puedo tirar ahí una Carbo para comprobar. Claro, pero no sé si todas están en player. A ver, yo creo que puedo tirarla con el Fletech de abajo igualmente. Si peto este techo, por ejemplo. Ojalá, el Gabo sería otro pesado como nosotros, en verdad. Ojalá seríamos tres pesados. Sí. Lo que pasa es que el Gabo está... Ahí fica. El Gabo, con suerte, llega esta semana. A ver si llega ya, seré tres semanas tarde. El marihuana este. Hostia, vaya mierda de Desmos, tú. Ahora hay un Q40 vida, ¿eh? Es que arriba hay otro genito. Ah, ha caído el este otra vez. Bien, por culo. Madre mía. Ni una cosa. A ver, te puedo mandar otro. De hecho, lo voy a mandar a este con Kakes. Por aquí. En modus de mierda. Me ha caído otra vez. Qué bien. Ay, te está apuntando la torreta. Me dan aquí. ¿Te dan? Sí. Voy a por el Stogway, intentando mandártelo. A ver qué forma que tienes para tirar el Jenny. O sea, no me matan ahora mismo porque me está dando... Me tapan la cabeza los gigas. No estoy ahora mismo, por ejemplo. Esperate, esperate. A ver si. A ver si. No. O sea, me jodiría que dieran por culo esas dos torretas, ¿sabes? No. A mí también. A ver, este genie lo puedo petar igualmente, fácil Y me muero tío No, con suerte tengo aquí el cuerpo Debo meter uno host, tío criminal, pero... Estoy rompiendo el otro genie Lo malo es que... El de arriba si puedes romperlo es goz, eh Ya, ya lo sé, si rompo ese se apaga, pero lo que pasa es que... Puedo subir, pero me están pegando las tarjetas de la esquina, tío Sí, ahora tiene... El carquino se ha caído o este es otro Había dos Ah Buah, el genie está ahí, tío Ah, le puedo dar ahí en rifle tech, pero... No puedo ver ahora Si estaba dropeado O sea, si le puedo dar... Creo que le... Buah, creo que le puedo dar de abajo, eh Buah, creo que le puedo dar de abajo, eh ¿Eso no es Cliff? No Esto lo estoy hecho Le doy al genie, creo Ah Ah, no, le he dado una de Eddie Aquí le... A ver si le doy al genie Nice Lo se puede meter las cocidas en... 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 Ya está muy negro ya, eh Lo apagué Lo apagé Ba... susionio Se apagó la mitad Justo está encendido Es que si tiramos aquella ya estaba Pero no podemos tampoco tirarlo Madre mía Es el geni de allí Si Y literalmente tienes dos torretes encendidas Hostia 834 No está mal 10.000 medical Yo creo que hemos gastado más Probablemente Bueno y que porque se apague el geni nada más También te digo Poder romper el RP No puedes subir arriba No hay en olis pero no es Pero ten cuidado Ya les estoy viendo primero Bueno yo lo tiro por si acaso A ver rompo la DC4 Con un cimiento es que no lo estoy dando Deticate de estoraje Propel de granada Ah estos son misiles Hostia cuántos misiles tienen tú No hay en el que no lo haces 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 Es que es aquello de allí Este aquí no me dispara nada Ahí arriba, en la warron mini esa ¡Hostia! Tienen recursos Quiero ver, quiero ver No estoy tocando nada Y se craftearon el cooking pot este que vale 3k de elementos Mira tienen 130.000 de cemento 1.000.000 de piel 5.000.000 de piel 5.000.000 de 571.000 de polo Pensaba que eran 5.000.000 de piel 234.000 shards ¿Hago un grappling glitch para allí o mejor no? Se lo pasamos a dust Pero vamos, de calle Y me tepeo ¡Hostia! Hay un montón de dino Pero hay que llevar solo los dinos lo primero Ya, ya Va, hay un puñado Y en verdad si tiramos ese jenny magic hacemos midrun Y petamos todo eso Aquí sí que me dispara Aquí sí que me dispara Hay una teca ahí que dispara Hay un montón de... Y al final voy para allí eh Ventid bro ¿No puedes venir o qué? Intento Yo creo que si te traes un Stego y un Restek Y el Restek lo petamos fácil Eso es verdad eh Muy buen call Tengo miedo a morir en el camino pero Vamos para allá A ver desde ahí Él te grappea ahí sí cabrón Si mueres lo mal Intenta, intenta no hacer Pwp cooldown tú Y así Me compro unos grappling Tienes La flag me la pillo Medicals Tienen monos flag o no? Fraplings John Sager Mira tienen el Fabi de los E10 Pwp cooldown Pwp cooldown Uy, no me sube esto, ¿eh? Te llevo un party para las capsuits ¡Uy, relax! ¡Chill, bro! Bueno, espero que estés lejos, ¿eh? Porque a mí todo el rato me está dando... Así hay un montón de carbón nuestras aquí, ¿eh? Hay bastante más de una, ¿eh? Tío, por eso te digo que cuando están jugadores o honor disparan... Ah, ¿el grappling glitch de donde tú lo hiciste? No, lo de arriba, ¿no? Ya está. Pero arriba dispara eso. Yo prefiero ir escalando, yo creo. Como vea. ¿Por qué? ¿Me llama Plex? Sí. Si es fácil, cabrón. Y más ahora con la internet. ¡Qué susto, tú! ¿Por dónde subiste, tú? Boba Fett. Por ahí. Busca los agujeros. Que easy con la carbo, tú. ¿Le das tuya? Sí, mira. ¿Qué coño le estoy dando, tú? Ah, que hay unos gigas aquí, bro. Mierda. Da igual por eso no te disparamos, ¿eh? No, no, sí que me he dado. Se están dando la carbo. No me pueden dar a mí porque le están dando la carbo. Ahí, ahí, ahí. Le das. Se ha muerto uno, ¿eh? Ya, ya lo sé. Te queda otro giga. Vaya giga, ¿no? Pesado el giga, tío. Ves el giga ese... Sí, muy bien ese. Vale, tus opciones acaban esto. Ya. Yo no me puedo mover encima aquí. Hostia, otro muerto. Ya, ahora sí me da. La verdad es que va a morir la otra, también. Voy yo, lo río. Ay, tío, el este guay este, tío. Qué bugazo, tío. Va a chuparlo. Ahí, ahí estoy dando ahí. De flame, tal... ¿Dónde? ¿Dónde está el lado...? Pero te lo hice strike. Me recuerdo que te paro de strike. Aquí hay, aquí hay una de ARB, ¿eh? ¿Entera? Sí. Teeming, drop, drop... Buil. Buah, yo quiero ver la de buil. Sí, sigue. A ver, explosivo. Mira. Estructura. Hostia. Hay un montón de forfil, ¿eh? Y de Jenny... Buah. Y de TP. ¿Estás viendo? Sí, sí, sí. Hay como... No sé, nueve forfil, así. Tres transmitter, pared de... ¿Te dropeo o qué? Aquí hay varias bolsas, porque yo solo veo la de los misiles. ¿Qué misiles? Yo te dropeo esta. Ah, ahora, ahora. ¿De dónde cae? Pilla, pilla. De adelante. Espérate, que voy campeado de Venus. La otra que tiene... Explosivo. Basura. Son rockets, tú. Veamos, o qué... Está siendo jodidos. Da igual, si... Que tenga un toque. Da igual, si... Sí, da igual. Si tú te vas a inmolar una wall, que más da que esté reventado, ¿no? Sí, de verdad. Mientras no esté roto, roto. Sí, yo... Yo en el molde me tiraba con los que le quedaba un... Un toque. A ver, sí. Estoy bien. Tengo andado, pero bueno. Hostia, BP de flag, tú. ¡Hostia! Guau, guau. Me han pillado uno de casco. ¡Gode! Mira, mira, mira. A ver. 740, tú. No. Sí, sí. Mira. El de pechero no está mal, pero ya tenemos uno mejor. No, el pechero es de lo mejor. Hay guantes y pantalón también. Pero de botas... De botas no lo sé. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué pies, señor? Hay un smithy. No sé. 370. ¿Qué tal este ya? Eh... Sí. Joder, pues ha venido bien, eh. Lo usar hay que pillarlo, tú. Lo pasamos todos a dust. Pues... Que si aquí son dos... Hay... 2300 elementos. Puedo trascar la espalda, cosa mala. No me traje nada, eh. No has traído... No has traído te exit. O sea... Los pantalones, sí. Me traje uno para mí. Ah, bueno. El otro lo dejé abajo. Ah. Gracias. Nada, hombre. Nada, da igual. Ahora te tropeo y... Sí, me voy otra vez. A ver, me lo voy... Vamos pasando lo más importante, tío. Ya está. Sí. Aquí hay algo de dust. Bebes. Ojo. Oye, la... Hostia, el Fabi es bueno, eh. No? El Fabi este... Hostia, me veo DMX también. Hay tres. ¿Qué? De... De Inoniko. Sí, hombre. A ver. Buah, es más... Es una mía. No, no, no. Ya, pero mejor que tenemos... No, pero el de Fabi es bueno también, eh. 111 de este Wasteland. Y no es qué? No es cara, no? 5000 de piel. Pues... No mucho, la verdad. A ver, tenemos una de... Tenemos una de 95 amarillo. No me acuerdo dónde. Creo que eran 3000 de piel. Sí, lo vamos a pillar. El de Fabi es bueno, tú. Dos 40. El de Carbo tenemos mejor. Amarillo. Sí. Y de los demás... De Geo 85 no está mal. 800 turrets. A ver qué más hay, tú. Algo de Dus... Cimiento... El... El BPS morado de escudo 10.000? Nah, nah. Tenemos uno verde de 7500. Es verdad. El verde ese. A ver, fíjate esto. Vale. Todo así, sabe? Este tiene 100 más de dura. Ojo. A ver. Va, tienen un montón de PP de flag. Pero me supongo yo que la mejor era esa, la verdad. La verdad. Bueno. Sí, lo mejor estaba en los Smithies. Sí. Razer... Nada. PT era 75. Hostia, escopeta. 2.98 amarilla, tú. Qué cojones. Qué cojones. ¿Qué es eso? Tocó, tú. Capeada amarilla. What? No entiendo. La Ruth tiene. Sí, sí. Mira. Cosas capeadas, tú. Toma. Te lo veo. Tira, tira lo bueno. Tira, tira lo bueno. Eh, esto. Y Favis. Favis son top buenos porque es del VPS. Y... Escopeta también. Hostia, hay un montón buenas, tú. Ah, pero... Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy cap. Lo dejo todo abajo entonces. Bueno, al menos otro raider completado, tío. Saddles. Ojo. No, no me traje vaults. Soy imbécil. Madre mía. Voy a pase rápido por vaults. Aquí hay vaults, bro. Deja donde sea y... Pilla. Aquí ya está. A ver, no hay muchas. Hay cuatro, pero de momento... Valen para dejar unas cosas. Joder, tú. Me muero todo el rato de frío. Qué asco, tío. La verdad es que huir aquí no era agradable. A ver, te pones aire acondicionado y ya está. Pero... Hostia. Cuántos autoturrets. Ya, pero tienes que esperar. Mira más Dino. A ver, los autoturrets. Uh. Hay muchas, eh. Sí, sí. Y la comida hasta me la llevaba, Mike. A ver, los BPs estos. Mmm... Eh, mire esos guantes, tú. Son baratillos, eh. Esto sí, mira. ¿Has visto? Toma, esos los pillamos. Los demás son una mierda. Eh... A ver, pillado. Mira, heavy, tú. Cincuenta y pico heavy. Es verdad que estás tirando atrás. Sí. Kivel. Hacen dan de esto. Esto parece que se fue una raidea, ¿no? Tírame las autoturrets, tú. Ya, ya, te los tiro un segundo. Tira los Dinos también. Se pueden meter los... Los filetes de la sombra y todo esto de aquí, tú. Coja. No. No hay de... 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 Tienes que meter los balos. Lo que... Lo que no sé es dónde hay lo otro. Hay más balls en el transmitter. ¡Hostia! ¡Uh! Madre mía. Voy, 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 voy. A ver, voy a ver, voy a ver. Mechs. Hechos. En el transmitter. Sí, creo que son tres. A ver, cuatro. 160, 151, 180 y 164. O sea, no son god, pero están... Pero están bien. Están bien, joder. Están muy bien, tú. Bueno, chavales. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, como siempre. Ya sabéis, darle like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.